¡Villancita! La vida es como un espejo, lo que hagas a ti te harán. La vida es como un espejo, lo que hagas a ti te harán. Sonríe si te sonríen, si odias te odiarán. Sonríe si te sonríen, si odias te odiarán. Así es la vida. Lo que siembras tú cosechas, vamos a sembrar amor. Lo que tengo quiero darte, aunque yo muy pobre soy. Como se vive, se muere, no lo vayas a olvidar. Como se vive, se muere, no lo vayas a olvidar. Así es la vida. ¡Villancita! 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 La vida es como un espejo, lo que hagas a ti te harán. Sonríe si te sonríen, si odias te odiarán. Sonríe si te sonríen, si odias te odiarán. Así es la vida. Deja atrás todo lo malo, sonríe y sé feliz. Abajo parte y disfruta, así sin mirar a ti. Como se vive, se muere, no lo vayas a olvidar. Como se vive, se muere, no lo vayas a olvidar. Así es la vida. Como se vive, se muere, no lo vayas a olvidar. Como se vive, se muere, no lo vayas a olvidar. Así es la vida. Ya que te doy cero. ¡Gracias por ver el video.